Clínica de Ophthalmología San Diego Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Esta conferencia está organizada en la tarde de hoy por Ecos, que es la parte pánica de la Clínica de Ophthalmología San Diego, en vínculo con Orbis, que es una institución que se encarga de llevar el hospital avión de ophthalmología a través de todos los países en todo el mundo. Y hoy vamos a tener una conferencia muy interesante. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que se vieron a esta conferencia. Vamos a tener una conferencia muy interesante en enfermería, con dos personas que trabajan en el Orbis, y que además también son voluntarias. Ella es Elisa Urruchi Huaman, y también tenemos con nosotros a Rosa Cueva. En la primera parte van a ser 20 minutos con la conferencia de cuidados prequirúrgicos en el paciente de ophthalmología, y la segunda parte son cuidados posquirúrgicos del paciente en ophthalmología. Van a ser más o menos 20 minutos cada conferencia, y al final tenemos la oportunidad a través del chat o a través de abrir los audífonos, hacerles preguntas a ellas. Ellas tienen una gran experiencia en ophthalmología, entonces tenemos la oportunidad de ampliar el conocimiento. Entonces empezamos con Urruchi Huaman, ella es licenciada en enfermería, es enfermera en Orbis International, es graduada en la Universidad Nacional del Centro de Maestría en Gestión de Salud y Servicios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. También obtuvo después su diploma de especialista en ophthalmología. Uno de sus grandes logros es que ha sido la cofundadora de la Asociación de Ophthalmología en Perú y hace parte de la Junta Directiva. También trabajó como enfermera por cuatro años en el Instituto Nacional de Ophthalmología y trabajó por 11 años en la Cargo de Perú en la Ophthalmología. También trabajó en la Clínica Mácula. También trabajó en la Clínica Mácula y hace parte del equipo de Orbis desde enero de 2011. Es líder del programa de instrumentación de enfermería en ophthalmología para el avión hospital en ophthalmología y a visitar de 30 países a través de este vínculo con Orbis. Bienvenida, Elisa. Puedes compartir la pantalla y empezar con tu conferencia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Voy ahora a compartir mi pantalla. y vamos a esta tarde ocuparnos del cuidado preoperatorio del paciente oftalmológico. Y nos vamos a enfocar en el cuidado que le brinda el paciente, el cuidado preoperatorio que se da al paciente, que le da la enfermera, la técnica de enfermería. Por ello, que nos vamos a referir a los cuidados preoperatorios de enfermería. A ver, no quiere... Ahí está. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de los cuidados preoperatorios de enfermería. Es proporcionar información actualizada a los miembros del equipo oftalmológico y de anestesia del estado de salud actual del paciente. Tener una comprensión básica del cuidado del paciente preoperatorio y promover la atención preoperatoria del paciente que sea eficiente, pero sobre todo que sea segura. Quisiera saber, Natalia, si está saliendo bien. Sí, Elisa, si se ve bien. Perfecto, perfecto. Gracias. Nada más para confirmar. Entonces, ustedes me dirán ahora, muy bien, Elisa, vamos a hablar de los cuidados preoperatorios de la enfermera, pero ¿cuándo empieza esto? ¿Dónde empieza y dónde termina? Perfecto. Empezamos con los cuidados preoperatorios de enfermería inmediatamente después de que el oftalmólogo ha evaluado al paciente y ha determinado que este paciente va a tener una cirugía, va a ser programado para una cirugía. Entonces, es ahí donde empiezan los cuidados preoperatorios de enfermería, pasa por la admisión del paciente el día de la cirugía y termina cuando el paciente es entregado al equipo del quirúrgano. Entonces, ¿qué pasa en esta parte, en este periodo en que el paciente es identificado por el oftalmólogo para ser operado? Este paciente va a ser evaluado, generalmente se hace una evaluación física completa y se empieza a hacer la elaboración de la historia clínica para cirugía que es hecha generalmente por el anestesiólogo, donde le pedirán los análisis clínicos necesarios para la cirugía, el oftalmólogo le habrá pedido también las pruebas de imágenes que van a ayudar al diagnóstico y luego pasará a una cita con la enfermera o con la técnica de enfermería, quien le va a educar al paciente, lo va a programar al paciente, le va a dar una sesión de consejería o de educación al paciente para que éste venga preparado para el día de la cirugía. Esta educación depende, dependerá de que si es un paciente adulto, si es un paciente niño, si es un paciente diabético, dependerá también del tipo de cirugía, si es una cirugía de catarata, si es una cirugía de retina, si es una inyección intravitria, entonces para cada caso la educación es específica. También se le indicará cómo debe venir preparado el paciente, cuándo será el último momento o la última hora en que debe comer o tomar algún líquido. También se le explica al paciente los derechos y las responsabilidades del paciente para este proceso. Entre uno de sus responsabilidades es que debe firmar el consentimiento, porque sin consentimiento pues no podemos tener, no podemos proceder con la cirugía. Pero tiene el derecho el paciente de que este consentimiento sea informado, lo que quiere decir que nosotros tenemos que educar al paciente y decirle cuál es el estado de su ojo, cuál es la patología que él está sufriendo, cuál es el tratamiento que se le va a dar, cuáles son las opciones, cuál es la opción que le está ofreciendo el cirujano, qué pasa si es que el paciente no se opera, cuáles son los riesgos que puede haber durante la cirugía o después de esta, cuáles son los cuidados que él debe tener. Entonces esta es la fase antes, inmediatamente después de que el cirujano, el oftalmólogo ha identificado al paciente para una cirugía y antes del día de la programación. Es aquí también donde se le pone un brazalete, en algunos hospitales dependiendo de la política, se le pone un brazalete donde debe estar y debe indicar el nombre del paciente, debe indicar la cirugía que se va a realizar y también debe indicar el nombre del cirujano. Y otro brazalete de diferente color que generalmente es rojo, indicando que el paciente puede tener una reacción alérgica a algún medicamento. Y luego pues continuamos con la siguiente fase que ya es la fase en el día operatorio, que va donde vamos a tener, vamos a recibir a nuestro paciente y lo vamos a admitir, ya sea en, depende del hospital, ya sea en hospitalización o en la sala preoperatoria, donde nos vamos a ocupar del vestido adecuado del paciente para la cirugía, lo vamos a orientar, vamos a revisar los signos vitales, vamos a preparar, vamos a ver que la preparación del sitio quirúrgico y de los ojos estén adecuados, vamos a siempre estar atentos en la educación. La educación del paciente es constante cuando una enfermera da cuidados a un paciente. Y vamos a ver también la inserción de la vía endovenosa y revisar todas las pruebas que hayan sido necesarias para este paciente. ¿Qué pasa con el consentimiento informado en este periodo? Que ya el paciente está llegando el día en que ha sido programado para su cirugía. Vamos a confirmar con el paciente si en la educación anterior que se le ha dado, en la indicación anterior que se le ha dado, él ha entendido qué procedimiento se le ha realizado, ¿no? Si él sabe qué procedimiento va a llevar. Y si no, pues hay que reforzar esta educación. Tenemos también con el consentimiento, con la historia clínica y con el brazalete, vamos a confirmar y también con la programación que tenemos en sala de operaciones, vamos a confirmar que es la cirugía programada de la que estamos hablando, que es el sitio o la zona, el ojo que se va a operar. Vamos a confirmar con el paciente, le vamos a preguntar, Rosa, señorita Rosa Cueva, ese es su nombre, entonces ellos nos confirmarán, ¿no? Vamos a confirmar verbalmente, también vamos a confirmar con la historia y con el brazalete que se le había puesto anteriormente cuando se hizo la programación de cirugía, ¿no? Entonces se confirmará el nombre del paciente. Hay que ver en el consentimiento que la firma del paciente, que el paciente haya firmado el consentimiento. Y le enseñamos al paciente el consentimiento y le preguntamos, es esta su firma, hay que preguntarles siempre para estar seguros de que es el paciente quien ha firmado el consentimiento y algo que hay que revisar es que nuestros cirujanos también hayan firmado el consentimiento, porque ya saben que las historias clínicas tienen un valor legal, así que hay que tener mucho cuidado con esta parte del consentimiento informado. Luego vamos a pasar al vestido del paciente en la sala de operaciones. Ya vamos a hacer el cambio completo de la ropa, dependiendo de las políticas de cada hospital. Algunos hospitales no permiten pacientes que ingresen con zapatos y otros sí los permiten. Si van a ingresar con zapatos, entonces hay que estar seguros de que vamos a ponerle las botitas descartables sobre el zapato, poner el gorro para cubrir todos los cabellos, retirar las joyas, los relojes, lo que tenga de valor el paciente. Y se lo entregamos o lo guardamos en un lugar seguro, se lo entregamos al familiar o al guardián del paciente para evitar que éstas se puedan extraviar. Luego, en este momento, también aprovechamos para lavar la cara y los ojos del paciente si es que es necesario. Sabemos que en la educación que le han dado al paciente, el día que le programaron la cirugía en la consejería, le han explicado al paciente que se dé un bañito el día anterior de la cirugía, que se lave la cara y los ojos y todo, pero si vemos en este momento de que es necesario, lo hacemos, aprovechamos en este momento y lo hacemos, la limpieza, el lavado de la carita y los ojos. Es importante orientar al paciente en el medio ambiente porque este medio ambiente es nuevo para él. Entonces, hay que orientarle en las cosas que son relevantes para él, por ejemplo, dónde está el teléfono, dónde está el timbre, si es que nos quiere llamar, si quiere ir al baño, dónde se ubica el baño, cómo lo vamos a guiar. Y aquí es algo muy importante que debemos de tener mucho cuidado, es que el paciente antes de entrar a la sala de operaciones esté con la vejiga vacía, porque no hay nada más difícil, molestoso que el paciente vaya a la cirugía y tenga la necesidad de emisionar y él o ella se va a estar moviendo justamente por esta necesidad que puede alterar el proceso quirúrgico y por los movimientos que puede estar haciendo y también puede subir la presión arterial. Entonces, asegurarse de que nuestros pacientes vayan al baño antes de la cirugía. Vamos a hacer una evaluación del paciente comparada con la historia porque hasta este momento puede haber muchos cambios, puede haber cambiado mucho el estado general del paciente comparado con la última evaluación que hizo el oftalmólogo, que hizo el anestesiólogo. Entonces, es importante comparar y observar cómo se encuentra el paciente en este momento y cualquier detalle que encontremos, diferente, variado, alterado, será notificado a nuestro oftalmólogo y al anestesiólogo. Acá también es importante tener en cuenta la dirección del paciente y el número telefónico, confirmar. Ustedes me dirán, pero Elisa, ¿para qué necesito yo confirmar esto? Bueno, pues los necesitamos porque algunas veces un paciente podría no volver a su control posoperatorio. Entonces, tenemos nosotros los medios para hacer un seguimiento adecuado del paciente. Vamos a ver con la historia clínica qué medicamentos toma el paciente, qué toma, qué dejó de tomar. Si está tomando, por ejemplo, aspirinas, cuánto tiempo lo dejó de tomar. Si es un paciente hipertenso, tomó los medicamentos para la hipertensión, cómo está manejando su diabetes, etc. También vamos a ver si el paciente es alérgico a algún medicamento, algún antibiótico, si es alérgico al yodo povidona, por ejemplo. Entonces, veremos con qué otra solución le vamos a lavar el ojito en ese caso, o la zona operatoria. Luego vamos a ver las pruebas que han sido necesarias, entregar, pedírselas al paciente, como los análisis clínicos, los riesgos quirúrgicos, la radiografía, las ecografías, las tomografías, para ver, de repente, calcular, confirmar el lente intracular, si es que es una cirugía de catarata, qué número de lente intracular se va a necesitar compararla con el cirujano. Vamos a comprobar el tiempo de ayuno. Esto es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que tomó, que comió el paciente? ¿Desde cuándo está en NPO? Pero el estatus social, cómo se transporta, dónde, con quién vive, si vive solo o vive o viene con algún acompañante. Y esto es importante porque vamos a saber cómo manejarlo desde el posoperatorio. Y si hay algún problema psicosocial, como ansiedad, confusión, claustrofobia, etcétera, también podemos observar de repente que tenemos un paciente con asma, con dificultad respiratoria, o de repente un temblor que no había sido detectado, informado, o un movimiento corporal incontrolado, o que el paciente tiene alguna preocupación por la capacidad de mantenerse inmóvil durante toda la cirugía, ¿no? Si usa dentaduras postizas, hay que retirarle, hay que recordar siempre que estamos interrelacionando con nuestros pacientes, siempre hay que recordar que debemos de mantener la privacidad, la individualidad, el respeto a los pacientes, ¿no? Nunca perdamos esa línea. También identificar si tenemos, si nuestro paciente necesita algún aparato, un audífono, si tiene algún problema de audición, y si no tiene ningún aparato y tiene problema de audición, hay que establecer una forma de lenguaje de comunicación para tener dentro de sala operaciones para que sepamos si el paciente está entendiendo lo que el doctor le dice. Vamos a controlar en el postoperatorio, entre los cuidados preoperatorios de enfermería, están los signos vitales, que son la temperatura, vamos a controlar el pulso, la respiración, la presión sanguínea, el dolor es importante, saber qué nivel de dolor tiene antes de la cirugía, la vamos a comparar también con cuánto dolor puede tener después de la cirugía, ¿no? La saturación de oxígeno, si es un paciente adulto o cardíaco, entonces un electrocardiograma quizás sea necesario, si es un paciente diabético vamos a controlar la glucosa, y algo muy importante es el peso, el peso que tiene que ser el peso actual, no el peso de hace un mes, ¿no? Sino el peso actual, porque muchos de los medicamentos que el anestesiólogo le da al paciente, sobre todo cuando estén en anestesia general, cuando son niños, están basados, la dosis está basada en el peso del paciente. La educación es muy importante en el preoperatorio, cuál es el estado del ojo, cuál es el tratamiento que va a recibir, también jugamos un poquito con los niños, como educándolos, enseñándoles, si van a ir a anestesia general, entonces les mostramos la mascarita, cómo es, qué va a ser, entonces de esta manera él ya tiene una idea, ya no es una, o ella ya no tiene una, no es una sorpresa a la hora que vas a la operación, entonces la ansiedad, el temor se disminuye. Luego tendremos que insertar la viento venosa, que puede ser, independientemente de que sea una cirugía local o con anestesia general, todos los pacientes deben tener una vía periférica. Y es el momento en que revisamos también las pruebas que se le han solicitado, las ecografías, por ejemplo, para ver qué tipo de lente intracular, por ejemplo, va a tener, es política de nosotros en Orbis, que no tenemos en la sala de operaciones, no tenemos el banco de lentes intraculares para evitar que pueda haber alguna confusión, sino el banco de lentes intraculares está fuera de sala de operaciones, así que el paciente ingresa a sala de operaciones solo con el lente intracular que va a ser para él. Por supuesto que tenemos el lente intracular de elección, que puede ser uno de tres piezas, y tenemos también el de backup, que puede ser uno de tres piezas, y también un otro backup, que puede ser uno de cámara anterior. Entonces el paciente ingresa con estos tres lentes intraculares, que son los únicos que deben estar en la sala de operaciones para evitar ninguna confusión. Y de igual manera, en el preoperatorio es donde se identifica también si va a haber algún implante, como una valvula de AMET, por ejemplo, entonces el paciente ingresa a la sala de operaciones con el implante. Listo. Luego, entre los cuidados preoperatorios de enfermaría, también nos abocamos en la preparación de la zona operatoria. Vamos a confirmar que el ojo a operar esté marcado. Entonces ustedes me dirán, Elisa, ¿yo voy a marcar el ojo? No. Nosotras, las enfermeras, las técnicas de enfermería, no marcamos el ojo. El ojo, la zona operatoria, es marcada por el médico tratante. El oftalmólogo tratante es el responsable de marcar el ojo que se va a operar. Nosotros solamente confirmamos, revisamos que esté en la zona operatoria marcada. Lo que sí podemos ver es que sí hay alguna inflamación aguda en los ojos, e informar inmediatamente a los médicos. Ver que las gotas, ya sea para dilatar o contraer la pupila, están haciendo efecto o hay que aplicar más si es necesario. Algunos médicos en el preoperatorio les gustaría hacer una limpieza con el betadine, limpieza en la zona operatoria con el betadine. Entonces me dirían, pero Elisa, ¿esto reemplaza la limpieza preoperatoria en sala de operaciones? No, no reemplaza. Esto es solamente para que el betadine vaya, o el yodo povidona vaya haciendo efecto en la piel que toma entre 3 a 5 minutos. Pero dentro, en sala de operaciones, la enfermera o el médico le harán la limpieza de la zona operatoria específicamente tomando todas las precauciones necesarias. Luego educar al paciente, siempre hablarle al paciente, decirle todo lo que uno va haciendo y explicarle al paciente qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. La educación del paciente cuando una enfermera brinda atención es constante. Luego vamos a asistir al médico si es que es necesario en el bloqueo, en la anestesia local, que puede ser un perio o retrobulbar. Es importante monitorizar al paciente, controlar los signos vitales y que tenga también el oxígeno, porque durante este periodo podría haber una disminución de la frecuencia cardíaca o podría haber una disminución de la saturación de oxígeno también. Y si tenemos un paciente adulto mayor, podría ser que la presión alta se suba. Entonces, todos esos signos vitales tenemos que estar monitorizando y tenemos que estar observando, tenemos que estar alertas y tenemos que registrarlos también. Después del bloqueo, los médicos le ponen una pelotita para disminuir la presión en la zona operatoria, la presión intraocular o también algunos médicos lo hacen manualmente con la mano. Lo comprobarán si hay ausencia de movimiento y sensación para ver que ha sido un bloqueo efectivo satisfactorio. Nosotros en sala de operaciones tenemos esta, en el preoperatorio tenemos esta hoja de reporte, disculpenme que está en inglés, pero son los datos, todo lo que hemos estado realizando y todo nuestro trabajo que hemos estado realizando desde el momento que hemos recibido a nuestro paciente está registrado acá. Vamos a registrar el nombre del paciente, qué tipo de anestesia recibirá, si hizo la pila o no hizo la pila, o si vixionó, perdón, si tiene dolor, cuál es el nivel de dolor que tiene, si hay alergia, si se le pusieron los puntitos para el electrocardiograma, si se cubrió el cabello, si usó alguna joya, si tenía algo de valor, dónde está, dónde lo pusimos, si tenía dentadura postiza, se removió, no se removió, qué medicamento se le ha aplicado y por qué vía, vía oral, novenosa, qué cánula se le ha puesto, qué tamaño de cánula, en qué sitio, en qué mano derecha, izquierda, brazo, y qué fluido se le ha aplicado, qué cantidad. También tomamos aquí, anotamos aquí las funciones vitales iniciales que nos van a servir de referencia para después monitorizar al paciente, cómo responde, qué medicamentos está dando. Entonces todo el trabajo que hemos realizado, que he estado explicando, se registra aquí en este formato. En orden, nosotros le damos una gran prioridad a la lista de verificación de la cirugía segura. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y nosotros lo promovemos a nivel mundial. Nosotros conocemos que hacemos nuestro trabajo con mucho cuidado, con todas las precauciones necesarias, pero esta lista te ayuda a que ninguno de los parámetros, de los pasos que debes de seguir, sea dejado de lado. Entonces en el área, en el preoperatorio, nos enfocamos en la primera columna, que es antes de la inducción de la anestesia. Y esta lista de verificación de la cirugía segura también es para promover el equipo, el trabajo en equipo. Como dice aquí, este trabajo se tiene que hacer entre con el enfermero o la enfermera auxiliar y el anestesista como mínimo. Debería también poder, deber estar el oftalmólogo, pero como mínimo el enfermero y el anestesista, porque a veces no es posible. Y entonces seguir esta lista segura que se puede, se puede realizar con los parámetros de seguridad de cada institución. Nosotros verificamos aquí si el paciente es el correcto, si se ha identificado correctamente, si el procedimiento es adecuado, por ejemplo, y todas las medidas de cuidado y seguridad que se han tomado para el paciente. Una vez preparado nuestro paciente, vamos a llevarlo a dar un reporte y lo vamos a reportar, entregar al equipo de sala de operaciones, al equipo de quirófano. Y es aquí donde termina nuestro cuidado preoperatorio de enfermería al paciente. Vamos a reportar a la enfermera lo más relevante, por supuesto todo está registrado en la historia, pero le vamos a entregar un reporte verbal, le indicaremos el nombre del paciente, le indicaremos si es alérgico o no es alérgico, por lo menos la última toma de presión arterial, si de repente no escucha, si tiene alguna dificultad para escuchar, si es diabético, etcétera, lo relevante se le entregará a la enfermera a quien vamos a entregar o al anestesiólogo a quien vamos a entregar al paciente. Entonces, en resumen, los cuidados preoperatorios de enfermería es la clave para la preparación eficiente de los pacientes para la cirugía segura. Es una herramienta para identificar las anomalías del paciente que podrían interferir en el procedimiento seguro y en el resultado de la operación. Aquí en el proceso de cuidado preoperatorio vamos a poder dar una educación como hemos podido ver constante, continuo y adecuada al paciente que va a resultar en la reducción de la ansiedad y en el aumento de la satisfacción del paciente. Y es importante en este periodo tener la comunicación efectiva que va a evitar el retraso o la cancelación del paciente en el día de la cirugía. Bueno, muchas gracias. Acá estamos mis compañeras de trabajo. Somos tres enfermeras de sala operaciones y la que está aquí al centro es la piloto que lleva el avión. Muchas gracias. Elisa. Sí. Muchas gracias por tu conferencia. Muy, muy buena. Espero que ahorita al final tengamos espacio para dar las preguntas. Les recordamos a todos los participantes que al final vamos a tener un espacio para preguntas para este par de licenciadas tan lindas que nos ayudan en esta conferencia y que están haciendo parte de nuestra formación académica. Les recuerdo también que en el chat está el link para que hagan la evaluación de la conferencia y cuando ya hagan esta evaluación van a recibir el certificado de la asistencia. A continuación, entonces, vamos a seguir con la conferencia de cuidados posquirúrgicos en el paciente de oftalmología. Para eso nos acompaña la licenciada María Rosa Cueva Espino. Ella es especialista, enfermera especialista en oftalmología con amplia experiencia en el campo y un sólido conocimiento en el cuidado del paciente. Ella estudió enfermería en la clínica angloamericana de Lima. Es licenciada en enfermería en la Universidad San Martín de Porres de Lima. Además hizo la especialidad como enfermera en oftalmología en el 2002. Terminó en la Universidad de Los Ángeles. Hizo también entrenamiento en exámenes diagnósticos y ortoplista y también hizo una maestría en enfermería. Trabaja como jefe del servicio de oftalmología en la clínica angloamericana de Lima desde el 2011. Y uno de sus grandes logros también ha sido de ser cofundadora junto con Elisa en la formación de la Asociación Peruana de Enfermería en Oftalmología y hace parte del grupo de Orbis como enfermera voluntaria. Bienvenida Rosa, ya puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerde, por favor, prender la cámara y prender el audio. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes para compartir sobre todo la experiencia en el cuidado del paciente oftalmológico. Felicitar a la clínica por esta iniciativa en la educación continua de su personal porque es tan importante para el buen cuidado del paciente. En realidad les voy a dar una de las pinceladas porque estoy segura que en el posoperatorio del paciente lo hacen muy bien, pero es importante tener claros algunos aspectos para que el éxito de la cirugía sea total. porque yo siempre pienso, la cirugía puede ser un éxito rotundo, pero si al paciente no se le da la educación, la preparación para que cuide sus ojos en casa, puede terminar en una catástrofe, por decirlo de alguna manera. Y por eso vamos a empezar con esos cuidados paso a paso para que lo tengamos claro. No en ese cuidado inmediato, terminada la cirugía, luego el transporte a la recuperación si hace falta, porque como ustedes saben, la mayoría de las cirugías oftalmológicas hoy en día son ambulatorias con anestesia local. Un pequeño porcentaje se realiza con anestesia general porque el paciente lo amerita o porque las condiciones del paciente es necesario hacerlo. Entonces ahí sí hay que llevarlo a recuperación, hay que preparar todo el ambiente para recibirlo, monitorearlo y darle la educación, que es lo más importante, como decía Elisa, para que el paciente se pueda cuidar en casa. Tener en cuenta los criterios de alta y darle el alta al paciente. Aquí tenemos más o menos paso a paso como terminada la cirugía, procedemos a la limpieza del yodo povidona con que hemos limpiado la zona operatoria, le ponemos los cobertores, una paciente operada de catarata, estamos todo el tiempo al lado del paciente para evitar cualquier riesgo de caída, de ayudano. Ustedes saben que nosotros en la clínica tenemos por norma darle una pastilla de Valium, media pastillita de Valium a los pacientes para que estén tranquilos, porque un poquito cerraditos y pasen el estrés, porque ustedes saben de todas maneras que es una cirugía estresante para el paciente. Después de esto, hay que tener cuidado, porque en ese transporte a la recuperación o a la que se cambie el paciente, pues, ¿cómo lo vamos a llevar? Generalmente usamos la silla de ruedas. Pacientes, la mayoría de ellos son adultos mayores, sino ancianos, y están, como lo digo, pues, un poco sedados, un poco tensos, y muchas veces esta tensión a veces produce un poco de lipotimia en los pacientes, ¿no? Entonces, hay que estar todo el tiempo, tener el cuidado para poder transportarlo. Ay, perdón. Para poder transportarlo, si es con anestesia general, pues, hay que llevarlo en la camilla, ¿no? Si es un niño, es un adulto, si el paciente tiene todas sus capacidades o no las tiene, ¿no? Hay pacientes mayores que no pueden haberse ni moverse, ¿no? Y hay que estar atento a ellos, ayudar en todo momento al paciente, ¿no? En todo momento. Ya en la sala de recuperación, hay que tener cuidado en el inicio del día, ¿no? Como sin duda lo hacemos, es probarlo todo, ¿no? Desfibriladoras, diogracias, no hemos tenido nunca la oportunidad de usarlo, pero sí hay que tenerlo, porque nunca sabemos qué puede pasar, ¿no? Los equipos de emergencia, el oxígeno, la succión, ¿no? Que todo esté en los niveles de esto para el día operatorio. Las camas listas, con el oxígeno, el monitor. En la clínica tenemos los monitores que van controlando al paciente todo el tiempo, hasta que se van de alta, ¿no? Y esa transferencia, el paciente es entregado por el personal de quirófano, con todo el informe, con las hojas de cuidado de enfermería, donde indicamos cómo está el paciente, si es que hay que ponerle algo, o en qué situación está, si tiene que esperar, cuánto tiempo, entonces lo pasamos, lo entregamos al personal de recuperación. Obviamente ya sabemos que tenemos, tienen que estar con su, hoy en día en que estamos en tiempos de COVID, ¿no? No podemos dejar de usarlas, no pueden dejar el paciente de ponerle su mascarilla, de que esté conectado si hace falta el oxígeno, conectarlo al monitor, ¿no? La saturación de oxígeno igual, los signos vitales, chequeados cada cierto tiempo, depende del tipo de cirugía. Si el paciente es con anestesia general, será mucho más frecuente que si es con anestesia local. Antes del alta, siempre se hace un control final de los signos vitales al paciente. Durante la recuperación, como les decía, hay medir esos niveles, ¿no? Si el paciente está con los signos vitales bien, si no hay nada, hay pacientes que con la anestesia general, pueden tener un poco de náuseas, de vómito, ¿no? Hay que controlar la herida, la operatoria, ¿no? Si es un paciente operado, por ejemplo, cirugía plástica, o los niños operados de estrabismo, o cirugías tipo vitrectomías, ¿no? De todas maneras salen con un parche en el ojo, chequear, ¿no? Chequear, porque a veces se humedece el parche, hay que cambiarlo, ¿no? Cómo está, si hay dolor, ver los niveles de dolor en el paciente, si hay algún malestar, darle su, no, si hay dolor, hay que darle las pastillas indicadas por el médico, si hay presión, cualquier manifestación de alerta, ¿no? En el postoperatorio hay que manifestarlo, y avisar si hace falta, pues al médico si hay alguna cosa un poco más grave, ¿no? Entonces, los registros, en el registro de enfermería se va anotando todo lo que le hacemos al paciente, ¿no? Desde, pues, su nivel de, su escala de saturación, de dolor, la evaluación, ¿no? y las recomendaciones que le podemos dar y las notas de enfermería. En el cuidado inicial, en el cuidado inicial, ¿qué hacemos? Estamos garantizando esa seguridad, ¿no? Que su vía respiratoria se esté bien, que la temperatura, el manejo del dolor, en ningún momento el paciente desatendido, ¿no? Yo quería hacer un, detenerme un poquito aquí porque a veces, hoy en día, todo lo tenemos que registrar, ¿no? Antes quizás no había cultura del registro, y no se, no era evidente lo que hacíamos como, como enfermera, ¿no? El médico de toda manera tenía que registrar lo que había hecho, y hacer su reporte operatorio, pero nosotros hacíamos muchas cosas y no estaban registradas, ¿no? Ahora, cada un, el ORVIS tiene sus registros, la clínica tiene los suyos, ¿no? Hemos tratado, se ha tratado en la clínica de hacer un registro más concreto, pero sin que falte nada para que figure lo que se hace al paciente. A veces el papeleo nos quita un poco el tiempo, pero eso no nos puede alejar del paciente, ¿no? A veces en la clínica, cuando hay una carga, una sobrecarga de procedimientos quirúrgicos, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero, pero tenemos que hacerlo. Eso es bien importante, ¿no? Todo este cuidado es, gana, es para garantizar la seguridad y la calidad de nuestro cuidado como, como lo vamos a ver, ¿no? Eso es el objetivo principal de los cuidados postoperatorios, es preparar al paciente para el alta, para su autocuidado en casa, para que él asuma la responsabilidad en el éxito de la cirugía, como les decía, ¿no? Y para hacer ese seguimiento al paciente. Bien, en el momento del alta hay que confirmar que el paciente esté listo para salir, ¿no? Si ha estado con vía, hay que retirarle la vía, darle las gotas o el ungüento que el médico haya prescripto, anotarle cómo va a ser el uso de las gotas, ¿no? Cada qué tiempo, cuántas veces al día, y educar al paciente, ¿no? Esto es lo más importante. Si nosotros no educamos al paciente, él no va a saber qué hacer en casa, ¿no? Y va a terminar llamando al médico, o llamando a la clínica, al consultorio, para preguntar, porque en plena, en plena, cuando recién salen de la cirugía, pues están un poco nerviosos y tentos, y a veces no escuchan, ¿no? Lo que se les dice. Entonces, el cuidado de los ojos en casa va a depender de cómo nosotros los hemos educado, antes de que se vayan, salgan de la clínica, hacer esa cita de seguimiento, ¿no? Y darles ese teléfono para cualquier información de emergencia. Resumimos un poquito, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? El control de las funciones vitales. Estar atento a las posibles molestias. Retirar esa vía periférica. Proceder al retiro de la vestimenta quirúrgica con la ayuda del familiar. ¿No? Siempre que esté con ayuda del familiar, para que, para que el familiar luego también le podamos explicar y educar en cómo ayudar a su, a su, al paciente en ese cuidado posoperatorio. explicarle el tratamiento a seguir, ¿no? En la administración de las gotas, la cita posoperatoria, en términos claros y en términos sencillos. Que el paciente entienda. Y si no, pregúntale, a ver, señora, usted me entendió lo que le dije. A ver, dígame, ¿cómo va a usar su gota? ¿No? Y que no responda. Porque si no nos aseguramos eso, de verdad les digo que, a veces el paciente no se pone las gotas. Y en un posoperatorio de catarata o de, de cirugías intraoculares, el riesgo de una infección o de una endostalmitis es alto. Cuando no hay el cuidado adecuado. ¿No? Entonces, por eso es súper importante esa educación al paciente. Reforzar esa educación sobre los cuidados. ¿No? Antes de brindar el alta. En un primer momento les explicamos como les decía, ¿no? Y luego seguimos en recuperación dándole la atención debida. Porque enfermería con esto cumple un rol valioso en ese cuidado posoperatorio. Porque le informa al paciente que se comunique con el hospital ante cualquier inquietud o problema y nos aseguramos que tenga ese número de contacto. Estamos de esa manera garantizando un mayor cumplimiento. y seguimiento del paciente. Las instrucciones y explicaciones que vamos a dar al familiar garantiza que, que el paciente reduzca su ansiedad y nos va a garantizar el mejor resultado posible. Y el énfasis en la atención del seguimiento resultará en una identificación temprana de complicaciones y evaluación de resultados. ¿No? La idea es que evitar la complicación posoperatoria. Yo les voy a contar una anécdota que pasó hace muchos años, que Dios nunca más volvió a pasar, que nos enseñó porque este señor era un paciente mayor, anciano, y vivía con su esposa, que también obviamente era anciana y que tenía en Jaime, con su cuidadora, ¿no? Entonces el señor se operó, se le explicó a la, a la, a la, a la, a la hija, ¿no? Del señor, todo perfecto, al día siguiente, veinte, veinte estaba el señor. Pero en la, en la, al día siguiente temprano, si no me, más no recuerdo, llamaron al médico que el señor tenía muchísimo dolor. Y cuando fue a, y fue obviamente inmediatamente a la consulta y tenía un inicio de nostalitis. ¿Qué había pasado? Nos rompíamos la cabeza, hicimos, eh, cuidado, el cultivo en sala de operaciones del instrumental. ¿Qué no hicimos? Para saber qué había pasado. Y un cultivo obviamente en el ojo. ¿Y qué creen que encontraron? Echerichia coli. ¿Qué había pasado? No, 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 no se explicamos. El señor cogió el ojo con la mano sucia, pero después con los días, eh, la cuidadora se atrevió a contarle a una, a contarnos a una de las enfermeras, que es la, la señora, su esposa, eh, jugaba con sus, con sus heces. Y lo había tocado el señor. Y no, no lo, y no lo dijo en, en un primer momento. Entonces esto nos lleva a que, a que el, el, las personas alrededor del paciente, eh, tengan, sepan los cuidados que tiene que tener. Una es la que le va a poner la gota, que tiene que lavarse las manos antes de ponerse la gota. Si ahora nos lavamos las manos apenas tocamos algo, porque ya es, ya se nos, no solamente ya se ha hecho una cultura, sino una necesidad ante el, ante el, el miedo, ¿no? Del contagio, del COVID. Pues ahora con un paciente, pues muchísimo más. Y siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? Lavarse las manos antes de ponerle las gotas. Entonces en cirugía, en sabemos que en las cirugías osalmológicas más frecuentes, tipo catarata, con implante de lentes intraoculares, ahora con el sistema, con la, la tecnología de facoemulsificación, pues las, las problemas postoperatorios son mínimos, ¿no? Porque la, la cirugía es rápida, incisión pequeña, ya ni se pone punto. En una, la, la, el glaucoma, el dependimiento de, de retinas, son cirugías que son, las cirugías intraoculares, tenemos más riesgo de infecciones intraoculares. Otro tipo de cirugías como la blefaroplastía, son los trasplantes de corona, también es una, una, una cirugía intraocular. En las otras cirugías, cirugías externas, tipo estrabismo, blefaroplastía, asterijos, la posibilidad de infección también existe, pero no es, no es, no es tan peligrosa, por decirlo de alguna manera, como una cirugía intraocular. Por eso, la importancia, ¿no? Antes de, se les ha dicho, de, de, del cuidado, ¿no? De todo tiene que estar súper asegurarse, no hemos, no hemos tocado la parte, transoperatoria, ¿no? Del, del manejo del instrumental, y de todos los insumos que se usan en una cirugía de, de intraocular, pero ahí hay que extremar, ¿no? Chequear si está virado el indicador, ¿no? De esterilidad, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, sin cirugías, intraoculares, lo, 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 lo que hay que decirle al paciente, que lo, lo más importante es evitar el frotarse los ojos, mantener esa limpieza parpebral, evitar esfuerzos físicos, y a veces hay que, hay que decirle al paciente, señor, no se agache, de la cintura para abajo, no se agache, ¿no? Que son los, las maniobras de mal salva, que hay que evitar en, en este tipo de cirugía, sustar el protector plástico, que generalmente a los pacientes se lo damos el primer saliendo de, saliendo de la cirugía, y después solamente se le indica para dormir. Que entiendan que sí, habrá un poco de enrojecimiento que va a ir disminuyendo con, con, con los días, pero si esto empeora, hay que acudir al médico. Y los, el esfuerzo físico, como les decía, que no deben de realizar, ¿no? La paciente que dice, ya, ya está, ya estoy, ya veo, ¿no? Al día siguiente me voy, me puedo ir a trabajar. Y poder puede, no es lo ideal, ¿no? Porque en el, en el transporte, una mala maniobra, o salen a caminar, el, el ambiente no es limpio. En las primeras semanas, hay que cuidarse, las primeras dos semanas, para evitar cualquier inflamación, infección dentro del ojo. Que cumplan estrictamente, ¿no? Con el tratamiento que se les da, y el lavado de manos. El lavado de manos es básico. ¿No? Porque si no, no, ahí aseguramos, aseguramos que, por lo menos, que, que no entre una infección al ojo, ¿no? Y explicarle, a veces hay que explicarles, de que la gota, la tapa, no la pongan sobre la mesa, boca abajo, porque se va a contaminar, ¿no? A veces eso no lo saben, ya hay que explicárselos. que no se, no se, que se sequen con un, con un, clínez limpio, solo para ellos, ¿no? Hay que, a veces hay que entrar a los detalles, ¿no? Los detalles que uno dice, no, eso ya lo sabe. Pero a veces no, no se les ocurre. Entonces hay que educar, ¿no? La educación es pie sacado, clave, ¿no? Y, y todo esto, pues, ¿para qué? Para cumplir esos objetivos internacionales de seguridad del paciente, ¿no? La clínica ha pasado ya por, en varias calificaciones de la Joint Commission que, que nos pide esto, ¿no? Objetivos para la seguridad. Dentro de esos objetivos, en el postoperatorio, están, pues, esa, esa, el paciente está identificado desde antes, ¿no es cierto? Y a lo, ya Elisa lo ha manifestado. Pero esa comunicación efectiva tiene que darse en todo momento, en todo momento. Y en el postoperatorio, con mayor razón. Porque tienes que explicarle bien al paciente lo que tiene que hacer después. La seguridad, bueno, medicamentos de alto riesgo, prácticamente no, no usamos acá. Pero la, la cirugía, eh, el reducción del riesgo de infecciones, sí, entra en el postoperatorio. Porque está asociado a esa atención que le hemos dado al paciente. ¿No? Y la reducción del riesgo de caídas también, porque tenemos que trasladarlo hasta y llevarlo, ¿no? Los chicos ahí en el, en la clínica, pues, llevan al paciente en la silla de ruedas hasta el carro, ¿no? Para que no haya ningún riesgo en el paciente. Lo importante es que esos objetivos de, de, de calidad, de seguridad, de la atención que estamos brindando, se den en todo momento. y que el paciente salga contento en el acto, ¿no? Y yo me acuerdo, y cogí estas palabras de, de, de la madre Teresa de una amiga que lo puso en su, en su, porque me gustó, ¿no? O sea, en un, en un equipo de salud, ¿no? Y sobre todo, en, en quirófano, ¿no? En cirugías de ojos, todos somos importantes, todos, ¿no? Desde el médico hasta el camillero. y que, y, y lo que cada uno haga en bien del paciente, es lo que otro no va a hacer por él. ¿No? Por eso que es importante es cumplir, ¿no? más que hacer lo que cada uno le, le compete hacer, ¿no? Y, y la madre Teresa de Calcuta decía esto, yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo, y juntos podemos hacer cosas grandes. Y lo más grande es que un paciente salga, termine feliz, ¿no? Contento, viene con una catarata que no ve, más allá de la punta de su nariz, y luego ve, pues, veinte, treinta, veinte, cuarenta, veinte, veinte, muchos pacientes mayores que son felices, ¿no? Los años de vida que Dios le pueda dar, se la pasarán viendo a sus seres queridos, ¿no? Y eso va a depender de cada una de nosotros, ¿no? El personal de enfermería, personal técnico, cuidar esa, esa calidad en el cuidado que brinda. Bueno, eso es todo lo que podía decirles, ¿no? Ayuda, si hay preguntas, bueno, esta es una, es una fuente de agua de las, del parque de las aguas de Lima. Gracias. Muchas gracias, Rosa, muy buena tu conferencia, y qué linda esa frase que dices al final, que es como el énfasis, que también quiero hacer, pues, como en algunas anotaciones, aquí al final de las conferencias de las dos, que me gustaron mucho, y es que somos un equipo, somos un equipo, y la, la cirugía, el éxito de los pacientes, y el objetivo de que ellos logren tener, la mejor visión posible, en medio de una enfermedad, se logra con los detalles, entonces, los detalles de, preguntarle a los pacientes, qué medicamentos toman, hace cuánto es el ayuno, cuáles son los cuidados, que se tenían que tener, antes de la cirugía, y esto después de la recuperación, que muchas veces, el paciente, ya el médico, le dio algunas instrucciones, y cuando ya se cambió, se va a ir para la casa, se le ocurren un montón, que los enfermeros, que están en recuperación, puedan dar este acompañamiento, y puedan precisar más, los cuidados, para que el éxito de la cirugía, sea, mucho mejor, y mucho más seguro, entonces, me parece muy genial, la conferencia de las dos, haciendo énfasis en esto, no tenemos ninguna pregunta, pero yo sí quería preguntarle, a Elisa primero, al principio, cuando entramos a un quirófano, ha pasado toda esa parte, pre quirúrgica, pero por ejemplo, en una clínica, es mucho más fácil, de establecerlo, porque el paciente, ya pasó por la consulta, se llama la cita, con el anestesiólogo, puede que sea un día antes, o unos días antes, como se hace, por ejemplo, en el Orbeez, que se viaja, para poder, como hacer más óptimo, este servicio, como para también nosotros, ayudarnos de esa manera, porque puede que nosotros, sí tengamos tiempo, pero de todas maneras, en el servicio de oftalmología, se operan los pacientes, con mucha velocidad, porque son cirugías, que son relativamente cortas, ¿cómo podemos optimizar, con el servicio, que ustedes manejan en Orbeez, sabiendo que manejan pacientes, tan diferentes, pobres, que no conocen, que van a estar muy poco tiempo, con ellos, porque van y lo superan, a un país, en el avión, y luego, ya no tienen mucho contacto, ¿cómo optimizamos nosotros, en nuestras clínicas esto? Muy interesante pregunta, Natalia, mira, nosotros tenemos, un programa, que se llama CyberSign, que es, una, una plataforma, de internet, donde, el, el médico, local, ha identificado, al paciente, y está en contacto, con el médico, que va a ir a hacer, la cirugía, entonces, esto sucede, puede suceder, una semana, dos semanas antes, de la cirugía, y entonces, el médico, que va a revisar, va a evaluar al paciente, ya tiene, las fotos, los exámenes, que pueda necesitar, subidos en el CyberSign, y él ya puede analizar, y puede, ya casi seguro, determinar, qué tipo de tratamiento, le va a realizar, las ecografías, todo eso, están realizadas, ya, con tiempo, el día, que nosotros, hacemos el screening, la evaluación del paciente, que generalmente, es un lunes, ya este paciente, viene con todos, estos resultados, listos, para poder, programarlos, entonces, programamos, durante la semana, empezando a operar, el martes, pero después, de la cirugía, después de, de seis semanas, de cirugía, un equipo, también, oftalmológico, de oftalmólogos, regresa al país, para hacer una evaluación, de todos los pacientes, que se han operado, en el, en ese programa. Superinteresante, sí, y lo de hacer énfasis, pues, como en, en que esos pacientes, que no se tienen mucho contacto, que se haga, pues, como un análisis, de, los medicamentos, que toman, pues, para que la, la cirugía, en cierta forma, pues, pueda tener más éxito, para Rosa, quisiera, pues, como también, darle, obviamente, las gracias, y preguntarte, si ustedes tienen, porque sé que manejan, pues, muchos pacientes, solo de oftalmología, como alguna guía, que le den a todos los pacientes, de cómo se aplican las botas, de qué hacen después, como para las cirugías, en general, de manejo intraocular, y para las otras, que son ya, más como, dirigidas a otras cosas, que no sea tanto, y cirugía intraocular, sino más bien plástica, ¿tienen alguna, algún formato, que se entreguen a los pacientes, o, o solo hacen, los enfermeros, se encargan de hacer eso, en forma verbal? Sí, generalmente, estamos justo en ello, de hacer para cada, cada, cada tipo de cirugía, para los pacientes, pero lo que hacemos, es darle por escrito, las indicaciones, ¿no? De, de cómo tienen que ponerse las gotas, de cómo tienen que cuidarse, y, y obviamente, reforzándolo, de forma verbal, ¿no? Sí, pero una, tenemos una guía, solamente para pacientes, de cirugía intraocular, no para los de, cirugías tipo plástica, o, o, otro tipo de cirugía. Bueno, pues, esto sería una buena cosa, que se podría aplicar, que en este caso, pero lo que sí, es darle por escrito. Sí, exacto. Una buena técnica. Bueno, aquí nos están escribiendo, en el chat, de Costa Rica, de Chile, de México, también se conectaron varias personas de Colombia, muchas gracias, entonces, a las dos, no tenemos ninguna, ninguna pregunta, la conferencia estuvo muy buena, el énfasis de prequirúrgico y postquirúrgico, me pareció muy adecuado, muchísimas gracias, gracias a ustedes dos, por el amor, el esfuerzo y la preparación de estas conferencias, a Orbis, por la asociación con nosotros, con la clínica San Diego, y todos muy bienvenidos, para otra conferencia, que vamos a dar en el segundo semestre.